El 15 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño falleció en circunstancias sospechosas cerca de Bogotá, Colombia, tras asistir a una reunión en el apartamento del renombrado cantante de vallenato Diomedes Díaz. Posteriormente, Diomedes fue encontrado culpable de homicidio preterintencional, estuvo prófugo de la justicia por dos años, se entregó y pagó una pena reducida de 36 meses, de una condena inicial de 12 años. Luz Consuelo Martínez y dos escoltas fueron condenados a 10 meses de prisión por encubrimiento. Perfil de Diomedes Díaz Diomedes Díaz era una figura prominente y controvertida en Colombia, conocido tanto por su música como por sus excesos personales. Antes del caso de Doris Adriana, Diomedes gozaba de gran fama y popularidad. A pesar de su éxito, su vida estaba marcada por escándalos, problemas de salud, conflictos familiares y vínculos con narcotraficantes. Para 1997, Diomedes estaba formalmente unido a la doctora Betsy Liliana González, madre de tres de sus hijos. Su vida personal era tumultuosa, llena de relaciones amorosas complejas y consumo de drogas y alcohol. Betsy Liliana se apartaría de Diomedes Díaz tiempo después al cansarse de tratar de organizar la vida del cantante, apoyarlo durante su padecimiento del síndrome de Guillain-Barré y parte del proceso judicial en su contra por el caso Doris Adriana Niño. Perfil de Doris Adriana Niño Doris Adriana Niño García nació el 22 de marzo de 1970 en Bogotá y vivía en el municipio de Soacha con su madre Rosa Delia y sus hermanos. Su hermano Rodrigo Niño era su amigo y confidente. Su padre murió cuando Doris Adriana tenía 14 años de edad. Su hermana Oliva decía que Doris Adriana sufría de migrañas y no consumía drogas, alcohol o cigarrillo. Según sus familiares, Doris Adriana sentía fascinación por Diomedes Díaz y su música, incluso terminó su relación con su novio David Daza porque sentía celos de la relación que empezó a entablar Doris Adriana con Diomedes en 1995. Tenía como negocio una escuela de aprendizaje de computación llamada Escuela Canadiense de Sistemas, que pudo montar tras haber realizado un préstamo financiero en Soacha. Era amiga de Luz Consuelo Martínez, según el mismo Diomedes, y ambas iban a los conciertos del cantante. Luz Consuelo luego contradiría a Diomedes, diciendo que ella no era amiga de Doris Adriana. Luz Consuelo Martínez. Luz Consuelo Martínez conoció a Diomedes cuando tenía 12 años y comenzó una relación con él a los 19. Para 1997, estaba embarazada de Diomedes. Afirmó no tener una relación cercana con Doris Adriana y aseguró que Doris había empezado a tomar desaforadamente aguardiente después de enterarse de su embarazo, una afirmación contradicha por los informes de medicina legal. Reunión en el apartamento. El 14 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño García, de 27 años, quien mantenía una relación amorosa con Diomedes Díaz desde hacía dos años, fue invitada por el artista a acudir al apartamento donde se encontraba para una reunión. Alrededor de la medianoche, Ospaldo Álvarez Rueda, escolta de Diomedes, recogió a Doris Adriana y la llevó al apartamento situado en el norte de Bogotá, en el sector de Usaquén, donde Diomedes estaba con sus acompañantes. En el apartamento 501 del edificio Plaza de Navarra, ubicado en la diagonal 109 número 51 a 21, también se encontraba el hijo de Diomedes, Rafael Santos Díaz, de 17 años, su pareja Luz Consuelo Martínez, y el escolta del cantante. El apartamento había sido asignado por la disquera Sony Music a Diomedes Díaz para que se quedara allí mientras realizaba sesiones de grabación en sus estudios, ya que estaba programado el lanzamiento del álbum, Mi Biografía. Hallazgo del cadáver de alias, Sandra. En la madrugada del 15 de mayo, tres campesinos que trabajaban en una arenera en la zona conocida como Alto del Sote, Pablo Alfonso Tocarruncho, Misael Malaber y José Hernández, presenciaron el momento en que un hombre que conducía un auto blanco arrojaba el cuerpo de una mujer en un matorral, a un lado de la vía que conecta los municipios de Tunja y Cómbita, en el departamento de Boyacá, vereda San Onofre, a las afueras de Tunja. Según uno de los campesinos, eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando avistaron el automóvil y vieron a un hombre que vestía vaqueros y un suéter amarillo, arrastrar el cuerpo semidesnudo de una mujer y lanzarlo a unos matorrales. Luego, le silbaron al hombre, quien apresuradamente arrojó la ropa encima del cuerpo y luego se marchó en el vehículo blanco a gran velocidad. Los campesinos se dirigieron en un carro y reportaron lo que habían presenciado en el Centro de Atención Inmediata, CAI, de la María de la Policía Nacional de Colombia, ubicado cerca de Tunja. Horas después, a las 11 de la mañana, peritos de la Fiscalía General de la Nación hicieron el levantamiento del cadáver sin identificar, creyendo que se trataba de una prostituta, y le asignaron el estatus de NN, Sandra. Dos días después, el 17 de mayo, un grupo de prostitutas reclamó el cuerpo para darle una sepultura digna y evitar que fuera enterrada en una fosa común. El sacerdote Víctor Leguizamón ofició el entierro. Investigación y capturas. El dictamen de medicina legal del 11 de agosto de 1997 determinó que Doris Adriana Niño murió por un paro cardiorrespiratorio causado por una sobredosis de cocaína. El cantante Diomedes Díaz fue capturado el 3 de octubre de 1997 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, junto con Luz Consuelo Martínez, quien trabajaba en el aeropuerto, y varios escoltas y el portero del edificio donde ocurrieron los hechos. El abogado penalista Evelio Daza asumió el caso. Luz Consuelo Martínez, que estaba embarazada de ocho meses, recibió el beneficio de casa por cárcel. La versión de Diomedes. Diomedes Díaz compareció ante el fiscal Julio César Martínez, donde afirmó que Doris Adriana Niño lo había llamado el 14 de mayo de 1997, pero fue su compañera Luz Consuelo Martínez quien respondió porque él estaba en un estudio de grabación. Diomedes afirmó que Doris Adriana era amiga suya y de Luz Consuelo, y que al enterarse de que Luz Consuelo estaba embarazada, Doris Adriana se fue enojada. Admitió haber tenido relaciones sexuales y haber consumido cocaína con Doris Adriana esa noche, pero sostuvo que ella salió viva de su apartamento. Diomedes fue retenido por nueve meses y luego recibió libertad condicional. En abril de 1998, le dieron casa por cárcel debido a un diagnóstico de síndrome de Guillain Barré. Versión de Osvaldo Álvarez Rueda. El escolta Osvaldo Álvarez Rueda declaró que, por orden de Diomedes, recogió a Doris Adriana Niño en su casa en Soacha el 14 de mayo de 1997 y la llevó al apartamento de Diomedes. Álvarez Rueda afirmó que Doris Adriana le pidió que la llevara a una cita en Tunja y que se encontraron en la esquina del Hotel Lancaster. Según él, partieron hacia Bucaramanga con Doris Adriana en la parte trasera del carro, consumiendo droga y llorando. Álvarez Rueda dijo que Doris Adriana se durmió y, al llegar a Tunja, se dio cuenta de que estaba muerta, por lo que decidió abandonarla en unos matorrales en Cómbita. Esta versión lo incriminaba solo a él y no coincidía con otros testimonios ni con los informes de medicina legal. El abogado de Diomedes, Evelio Daza, utilizó esta declaración para argumentar que Diomedes no tenía conexión con la muerte de Doris Adriana y buscó archivar el caso contra el cantante. Homicidio preterintencional En junio de 1998, un fiscal cambió el cargo contra Diomedes Díaz de homicidio culposo a homicidio preterintencional, ya que Diomedes conocía los riesgos del consumo de cocaína. Esta decisión, celebrada por los familiares de Doris Adriana Niño, implicaba una pena más alta. Además, se extendió la investigación contra Diomedes por posesión de drogas ilegales, fraude procesal y falsedad en documento. Versión de Luz Consuelo Martínez En septiembre de 1998, según el tiempo, Luz Consuelo Martínez afirmó que Doris Adriana Niño había comenzado a beber aguardiente excesivamente después de enterarse de su embarazo. Sin embargo, el informe de medicina legal contradecía esta versión al encontrar solo una mínima cantidad de alcohol en el cadáver, indicando que no estaba embriagada en el momento de su muerte. Alteraciones en el apartamento Según el libro, Diomedes, el cacique y la difunta, publicado en 1998 por periodistas del tiempo, Sony Music tuvo que pagar 461.000 pesos por daños y faltantes en los muebles del lujoso apartamento. Diomedes Díaz incluso ordenó cambiar la alfombra sin autorización. En 1999, tras una solicitud de la familia de Doris Adriana, Medicina Legal realizó un segundo análisis forense que concluyó que su muerte no fue por sobredosis de droga, sino por asfixia mecánica. El examen encontró restos de cocaína y muestras de semen de tres hombres en su cuerpo, identificados como dos escoltas y Diomedes Díaz. Se determinó que Doris Adriana fue abusada sexualmente después de su muerte y presentaba signos de asfixia, así como hematomas y marcas en diversas partes del cuerpo. Hubo controversia debido a la alteración de pruebas de orina previamente tomadas, lo que llevó a una nueva exhumación y suscitó preocupaciones sobre posibles intentos de alterar la investigación. Evidencias y sentencias. El informe de medicina legal de marzo de 1998 sugirió violencia contra Doris Adriana, implicando Luz Consuelo Martínez. En junio de 1998, un fiscal cambió el cargo contra Diomedes a homicidio preterintencional, argumentando que él conocía los riesgos del consumo de cocaína. El fiscal también extendió la investigación contra Diomedes por posesión de drogas ilegales y fraude procesal. Fuga y entrega de Diomedes Díaz. En agosto de 2000, la jueza 46 penal del circuito de Bogotá emitió una orden de captura contra Diomedes, quien se fugó y se refugió en varias fincas. Durante su fuga, Diomedes estuvo bajo la protección de grupos paramilitares de sus fanáticos. El 27 de septiembre de 2002, Diomedes se entregó a las autoridades y estuvo 32 meses en prisión antes de obtener libertad condicional en noviembre de 2004. Reacciones y consecuencias. En 2004, Luz Consuelo Martínez fue condenada por encubrimiento a 10 meses de prisión. Tras su salida de la cárcel, continuó su relación sentimental con Diomedes. En 2007, Diomedes pagó una indemnización de 254 millones de pesos a la familia de Doris Adriana por daños morales y 35 millones por daños materiales. Conclusión. El caso de Doris Adriana Niño expone una serie de complejidades relacionadas con la vida personal y pública de Diomedes Díaz. Revela un sistema judicial que enfrenta desafíos al tratar crímenes de alto perfil y refleja las dinámicas de poder y protección que pueden influir en los procesos judiciales. La combinación de fama, excesos y trágicas consecuencias hace de este caso un episodio significativo en la historia judicial y cultural de Colombia. Déjanos en la caja de comentarios qué piensas acerca de este caso y si piensas si Diomedes Díaz es culpable. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.